Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo eliminar nuestra tarjeta de crédito o débito de la cuenta Amazon. Esto porque quizás nuestra tarjeta expiró o la extraviamos y el banco nos otorgó otra o simplemente no queremos tenerla en la cuenta. Abrimos nuestra cuenta Amazon y hacemos clic en la parte de arriba donde dice Cuentas y listas. Mi cuenta, Mis pagos y aquí donde dice Tarjeta vamos a ver la tarjeta que tenemos vinculada a la cuenta. Hacemos clic en Editar, Eliminar de Wallet y después en Eliminar. Listo nos indicará que se ha eliminado de manera exitosa nuestra tarjeta de la cuenta Amazon. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil además de que así estás participando para el sorteo del canal.